la diabetes mellitos es uno de los problemas más complejos de medicina veterinaria porque bueno cuando lleguemos allá vamos a hablar sobre la diabetes mellitos tipo 1 y tipo 2 qué pasa estos cuerpos cetónicos que nosotros podemos detectar en orina puede ser fisiológicos pueden ser por ejemplo cuando hay bajas en carbohidratos por ejemplo cuando el paciente tiene esa diabetes así que vamos a tocar un poquitico de ese tema para poder nosotros interpretar esta tira de orina estos cuerpos cetónicos en tiras de orina la importancia clínica de estos cuerpos cetónicos es que se presentan en una cetoacidosis diabética pero como digo también se puede presentar en pacientes normales entonces estos cuerpos cetónicos son producidos por el hígado cuando se producen cuando no hay glucosa cuando hay dietas ricas en grasas entonces hay lipólisis como hay lipólisis entonces se generan muchos cuerpos cetónicos cuáles son estos cuerpos cetónicos el acetoacetato que es el que está mayor en mayor concentración en caninos está la acetona que es la que está en menor concentración tanto en caninos como en felinos y la que está en mayor concentración de en felinos es la 3 beta hidroxibutirato es la que está mayor en concentración en felinos la mayoría de las tiras de orina pues detectan este acetoacetato es decir se podrían generar falsos negativos en felinos porque es la que detecta acá así que si ustedes van a comprar estas tiras de orina es importante leer en los cuerpos cetónicos pues qué es lo que más detecta acetoacetato o 3 beta hidroxibutirato qué pasa la importancia clínica de esto es que cuando hay bajas concentraciones de insulina y altas concentraciones de hormonas aumenta la lipólisis entonces como no hay azúcar entonces el cuerpo tiene que obtener energía de alguna manera y lo hace a través de las grasas al aumentar esa lipólisis pues hay cetogénesis en el hígado esta cetogénesis es la que va a producir la cetonemia o sea cuerpos cetónicos en sangre y cuerpos cetónicos en orina en orina es la que estamos nosotros enfocados en este momento podemos tener falsos positivos cuando hay orinas muy pigmentadas es decir por ejemplo si mi orina tiene muchísimos pigmentos biliares por ejemplo vamos a encontrar un falso positivo porque se van a teñir estos estos cuerpos cetónicos pero de manera errónea es un falso positivo un falso negativo es porque bueno ya les había comentado que las tiras detectan la mayoría de las tiras detectan es acetoacetato y algo de cetona es decir en gatos pues como esas concentraciones son bajas y altas en 3 hidroxibutirato pues vamos a encontrar falsos negativos cuando el gato tiene estos cuerpos cetónicos y en orinas amacenadas podemos también encontrar falsos negativos porque se pueden llegar a degradar bien ya que vimos entonces estos cuerpos cetónicos pasamos a los leucocitos en tira de orina falsos positivos importancia clínica y falsos negativos nos vemos en el siguiente en el siguiente